Un concurso, estamos listos en cabina y él presenta su paso de baile, así A lo mucho que puedo hacer por ti es darte un baile nada más Yo te ayudo, pásale poco a poquito, eso despacito, despacito papi, despacito, despacito, despacito Ok, listo, y él presenta, y él presenta su paso de baile, así Lo que pasa es como en la televisión, a tu señal, tienes que levantar la mano derecha, no, la mano derecha La mano derecha, la que sea pero que esté bien derecha A tu señal es así, mira, no así, es así Ok, estamos listos en cabina, a tu señal Ay, se menea, 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 se La que sea Ponla ahí, la que sea, a ver cuál te da Y ella presenta Sus pasos de baile Así Gracias a nuestros amigos El kiosco que están aquí ubicados en Soriana Amplación Adelante Y ella presenta Su paso de baile Así Ella sale bata Bata, bata, bata Bata, bata Ya, 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 párale, ya, ya, vámonos ya Ok Por nieve, ok Es nieve, si lo haces bien ¿Vas a bailar? Pásale amigo, pásale, pásale Eso amiguito ¿Listo? Muy bien Ay, cosita Ay, mi vida Y él presenta sus pasos de baile Así Y ahora todo el mundo move la maraca Dale maraca, 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 maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca tranquila, no te me vayas a caer, viendo para allá, vayan a cambiar de una vez, porque ya no tardan en cerrar, ok, baila por un cono de los amigos del kiosco, y ella presenta su paso de baile, así, y ahora los 1260 Boys y DJ Niñote Mix, te presentamos un nuevo y ya no voy a, alto, toma mija, no te vayan a copiar el paso, dale maraca, maraca, dale maraca, 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 y dale maraca, maraca, y dale maraca, maraca, y dale maraca, maraca, ¿Estás consciente que ya no puedes volver a participar? Perfecto. ¿Respuesta? Corre caminos. Perfecto, corre caminos. Mira lo que te llevaste. Siguiente. ¡Un, dos, tres! ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Alto! ¿Estás de acuerdo que ya no puedes volver a participar? Boba esponja. ¿Vale por comida china? Cámbialo de una vez porque ya no me lo cierran, mija. ¡Un, dos, tres! ¿Cuáles? Thundercats. ¿Thundercats? ¿Válido por un cono? ¡Un, dos, tres! ¡Póntelo! Nada más un corte comercial. Todos los cupones valen hoy, a excepción de la comida china, tiene una vigencia hasta el 31 de enero. Porque la comida china ya la cerraron, ¿estamos de acuerdo? Todos los demás, como el de la vida, solamente es válido hoy. Pero la comida china sí tiene una vigencia hasta el 31 de enero. Así que despreocupense. Ahora sí, ¿cuál es, princesa? Timmy Turner. Timmy Turner. Sí, sí, lo dijiste en inglés. Es válido. ¿Qué pasó, mijo? ¡Un, dos, tres! Es como un sol, es muy veloz, es él de quien siempre se hablará. Dragón Occidental, Dragón Occidental, luchará, combatirá con todos sus poderes. Lo que no grababas, mijo, ¿cuál es? Dragón Occidental. Ah, sí. De Renata Labarata, ¿estamos de acuerdo? Hasta agarraste la cámara y todo el rollo, hijuela. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! Este, de Karma Boutique. Lo vamos a hablar de Karma Boutique. Al que sepa. Amá, despreocupense, no viene nadie más. ¿Para qué corre? Aunque hubiera venido caminando, no venía nadie más, amá. Muy bien, ¿cuál es? Batman. ¡Ah, bien rayada, Karma Boutique! Y bueno, esto fue parte de los festejos del séptimo aniversario de Telecable. Espero les haya gustado el show de Orly Boom de Davichinho, un servidor del payaso Flacolin. Los que quieran tarjetas con toda confianza, pídanme de las, se las doy. ¡Nos vemos! Esto fue Okidoki en Soriano Ampliación. ¡Vámonos! Gracias, Davichinho. Gracias, Charita, que buena producción.